Soy troquero, soy un triste navegante Soy parrandero y me gusta enamorar De rancho en rancho soy feliz con mi volante En las cantinas no me gusta mal pelear Aquí en el valle todicitos me conocen Allí en Macalén voy a gozar del amor En San Antonio también tengo una pochita En Santa Rosa me encontré una nueva flor Ando borracho pero a mí me vale más Por esas cosas me retoce el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ellas y aunque sea la perdición Pidan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen con la sombra mi canción Por Dios Santito que pa' mí la culpa es fecha A esa güerita me la llevo en mi camión Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor De rancho en rancho soy feliz con mi volante No vivo en grido ni peleo por un amor No vivo en grido ni peleo 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 Gracias.